Mientras el comediante Will Ferrell camina por el majestuoso escenario del Kennedy Center para aceptar el mayor honor que puede recibir un humorista estadounidense, el premio Mark Twain al humor estadounidense, sucedió algo que nos hizo recordar a todos por qué está recibiendo ese prestigioso reconocimiento. El premio se le resbaló instantáneamente de sus dedos, haciendo añicos este legendario busto del humor por todo el suelo. Un chiste impactante, pero bastante obvio, que encajaba perfectamente con lo que Will Ferrell representa en la historia del arte de hacer tonterías. Sin salirse de su personaje, intenta levantar los pedazos de manera hilarante, mientras el mundo simplemente se sienta y se ríe. Pero claro, no nos estamos riendo de él, nos rímos con él. A este tipo simplemente le gusta divertirse, simplemente le gusta ser gracioso. El atractivo de Will Ferrell proviene de su inocencia, de su actitud de nada me importa, que ayuda a elevar los chistes simples, tontos y estúpidos a un verdadero arte escénico. Como dijo alguna vez el señor Ferrell, Cuando empecé a hacer comedia, me di cuenta de que probablemente no soy el más ingenioso ni el más rápido mentalmente, pero lo único que puedo garantizar es que no me voy a contener. Y esta divertida filosofía de no contenerse llevó a este hombre a la cima del mundo de la comedia, entregando éxito tras éxito, antes de chocar, contra un inevitable muro. Así que descubramos, ¿qué diantres sucedió con Will Ferrell? Pero para entender realmente qué sucedió con Will Ferrell, debemos comenzar por el principio, y el principio sucedió cuando nació en su cumpleaños, en el 67 en California. Tomó algunas clases de actuación e hizo algo de teatro antes de unirse al famoso grupo de improvisación de Los Ángeles, The Groundlings, en 1994, y tuvo algunas participaciones únicas en comedias como Grace Under Fire y Living Single. Y luego, se transformó en un gato. Ferrell cerró su ahora icónica audición para Saturday Night Live, imitando a un gatito que manotea objetos en el suelo. Era tan simple y tan tonto, pero a la vez tan brillante. Y gracias a esta divertida rutina felina, Will Ferrell conseguiría aplausos y un trabajo en SNL durante la temporada 21, destacando inmediatamente en un elenco en gran parte nuevo, y el gran jefe de SNL, Lorne Michaels, incluso ha llegado a decir que Will Ferrell está entre sus tres mejores miembros, o sea, los miembros de su equipo, tres de los mejores miembros de su equipo. Y aquí haría algunas imitaciones perfectas de George W. Bush, Ted Kaczynski, Neil Diamond, Alex Trebek, Janet Reno y otros más. Otros personajes y sketches famosos incluyen su porrista espartana, su jean de campanas en el sketch Moore Cowbell, y uno de los hermanos a los que le gusta mover la cabeza en un sketch que fracasó en los Groundlings, pero que tuvo tanto éxito en Saturday Night Live, que dio lugar a una película, A Night at the Roxbury, que sorprendentemente fue un éxito financiero, especialmente para una película de SNL. También aparecería en otras películas de SNL como Superstar y Ladies Man, y probablemente sea la mejor parte de todas esas películas. Durante su paso por Saturday Night Live, Will Ferrell también apareció en Man Seeking Women de 1997, las dos primeras películas de Austin Powers, esa otra película llamada Dick, donde interpretó a Bob Woodward, una película llamada The Suburbans, Droning Mona, Jay and Silent Bob Strike Back, y por supuesto Sue Lander del 2001, marcando una de sus primeras incursiones en la pantalla grande disfrazado, lo que se convertiría en una especie de característica de este actor. También estuvo la serie animada, corta pero muy divertida, de Oblongs. Cuando llegó el momento de que Will Ferrell dejara Saturday Night Live, no estaba tan seguro de si su carrera cinematográfica se iba a hundir. Después de todo, mucha gente muy divertida ha intentado y no lo ha logrado, convertirse en estrellas de cine después de SNL. Así que entra a escena el personaje que ciertamente no fue un fracaso, Frank the Tank. Este era el personaje favorito de los fanáticos de la divertida película Old School. Eso cambió un poco la forma en que se hacen, producen y arman las comedias modernas, y por supuesto creó el término Frat Pack, o la pandilla de la fraternidad en español. La actuación absolutamente perfecta y brillante de Will Ferrell en Old School le valió la primera de muchas nominaciones a los premios MTV, y demostró que lo daría todo, literalmente, por una carcajada. Y esta graciosa e infame escena de desnudo en realidad tiene algo de verdad, ya que se rumorea que Will Ferrell era conocido por andar desnudo en sus días de universidad, así que Old School se puede ver como una especie de autorretrato al desnudo o una autobiografía. ¡En canicas! Después de esto, saltaría a la fama con la película Elf, que pensó que fácilmente podría haber acabado con su carrera, pero terminó recaudando 250 millones de dólares y se convirtió en un clásico navideño instantáneo. Elf es una de esas películas típicas en las que cuando hablas con alguien que odia a Will Ferrell y te dice, ¡Ay, Dios mío, lo odio! ¡Es tan desagradable! ¡Ni siquiera es divertido! Usualmente terminan diciendo, pero la única que me gusta es Elf. El poder de la camaradería no se puede negar, pero el poder de Spirited, película navideña de 2022, fue completamente negado y no creo que se convierta en una favorita de los fans. Pero eso solo demuestra lo que le pasó a Will Ferrell. El tipo solía ser Elf y ahora está siendo Spirited, pero la historia de Will es mucho más compleja que eso. Después del gran éxito que fue Elf, como si Will Ferrell hubiera salvado la Navidad, se convirtió oficialmente en un nombre importante. ¿Y realmente, con qué frecuencia iba la gente al cine para ver una sola estrella de la comedia? Will Ferrell era quizás el último de su especie, si había convertido en la cara del género, una marca en sí mismo. Cuando veías a Will Ferrell en un póster de película, sabías exactamente lo que esperabas. Un tipo abrasivo, denso, ignorante, pero adorable, con un sentido del humor que encajaba en el molde de la fraternidad universitaria, que es más o menos su base principal de seguidores. ¿Y sabes qué? Es algo hermoso. Pero solo quedaba una pregunta por hacer. ¿De verdad soy Ron Burgundy? Bueno, otro personaje icónico surgió con Anchorman en el año 2004, con el cual Will Ferrell en realidad tiene algunos lazos autobiográficos porque estudió periodismo deportivo, así que conocía el mundo detrás de escena de la maquinaria de los medios de comunicación y sabía exactamente cómo burlarse de él. La película Anchorman y el personaje de Ron Burgundy fueron éxitos instantáneos, convirtiendo a Will Ferrell en una de las caras y voces más confiables de la comedia. Anchorman es una de esas películas de las que se pueden sacar muchas citas. Es otra película de Will Ferrell que cambió la forma en que se hacían las comedias, para bien o para mal. Pero luego llegó la secuela de 2013, que intentó sacar demasiado provecho de algo bueno y demasiado tarde. Sin embargo, fue un esfuerzo respetable, al igual que el podcast de Ron Burgundy que se lanzó en 2019. Luego, Will Ferrell pasó a trabajar con la persona favorita de todos, Woody Allen, e interpretó a una especie de Woody Allen, porque ese es el papel principal en todas las películas de Woody Allen. Y simplemente no fue un buen papel para Will Ferrell. Sí, la película se llamaba Melinda y Melinda, y bueno, lo intentó. No, parecía una buena idea en ese momento, supongo. Iba a demostrarles a todos que podía ser divertido, pero aún así tener un atractivo como de cine artístico. Pero, ya sabes, esos diálogos de Woody Allen simplemente no suenan bien saliendo de la boca de Will Ferrell. Pero 2005 trajo una mezcla única para él. Para Will. Para Will Ferrell. Recibió su primer golpe bajo con una película llamada Kicking and Screaming, y la muy decepcionante Bewitched. Ambas le valdrían sus primeras nominaciones a los Ratsy. De hecho, tengo una historia divertida sobre Bewitched. No estoy seguro de si realmente sucedió o no, pero alguien alguna vez me dijo que fue a ver esa película en el cine el fin de semana del estreno, y era tan horrible que decidieron irse. Mientras salían del cine, se encontraron con Will Ferrell, y él les preguntó por qué se iban de su película, y ellos les respondieron que no les había gustado. Will Ferrell simplemente se rió y dijo, está bien, y se lo tomó con humor. Bueno, no lo sé, allá tú si no me crees. Pero sí, estos fueron proyectos mediocres que no estaban a su altura. Estas películas limitaron las payasadas que amaban sus fans. Simplemente no pudo atraer a otras audiencias como esperaba. Habría, sin embargo, una ligera redención sorprendente cuando interpretó a un nazi bailarín y cantante en The Producers, lo que le valió una nominación al Globo de Oro. Pero su momento brillante e innegable, con todo y su pastel de carne, fue en la película Wedding Crashers, regalándonos probablemente uno de los cameos más divertidos en la historia del cine. Y este es el Will Ferrell que más nos gusta. El Will Ferrell de los cameos. Los papeles más pequeños de Will Ferrell. Menos es más, supongo. Y también supongo que estés jugando a tomarte una copa cada vez que digo Will Ferrell. Otro éxito llegó en forma de cortos. Cuando Coe lanzó con Adam McKee el sitio web de comedia Funny or Die, donde te eliminaban si no eras gracioso. Y con esto, llegó el cortometraje online absolutamente hilarante e innovador The Landlord. Sigue siendo una de las cosas más divertidas que se han subido a internet en ese momento, igual que la caída de Edgar. Pero sí, este proyecto de Funny or Die ayudó a desarrollar una nueva era de cosas divertidas en el internet a nivel mundial. Y este tipo de humor de redes sociales sigue vigente hasta el día de hoy. Will Ferrell también intentaría incursionar en el drama Comedia con la película Winter Passing. Estas incursiones en el drama tuvieron resultados variados, desde pasables hasta dignas de atención, como fue el caso de su actuación nominada al Globo de Oro en Stranger Than Fiction, que probablemente mostró a Will Ferrell en su mejor momento. Volvería a probar esta mezcla poco convencional de comedia y drama con la película Everything Must Go. Es una actuación subestimada que nos demostró que puede manejar el drama, pero aún así no fue lo suficientemente fuerte como para que realmente lo tomemos en serio. Mientras el señor Will Ferrell intenta demostrar su valía en la categoría de drama, como muchos comediantes intentan desesperadamente hacer, simplemente no podría escapar de tener que ser la estrella de comedias. Este actor constantemente sentía la presión de sacar una carcajada. Will Ferrell a menudo cuenta historias de gente que se le acerca en la calle y le grita ¡A ver, haz algo divertido! Lo cual quizás sea una de las razones por las que realmente quiere incursionar en ese drama. Pero este tipo de películas dramáticas pueden ser confusas para algunos espectadores, especialmente cuando la experimentación no era exactamente clara. Esto es lo que sucedió con A Deadly Adoption en 2015. Puede que no sea, o sí sea, un drama de televisión serio que la mayoría de la gente no percibió como tal. Aún así, nadie sabe con certeza si esto es una broma o no. ¿Estos comediantes solo nos están tomando el pelo? Si lo hacen sería gracioso, pero si no lo están haciendo, bueno, también sería gracioso. Pero sí, parte de la razón de la confusión, además de que Will Ferrell protagonizara una película de Lifetime, era que acababa de terminar la divertida Spoils of Babylon, una parodia de las cosas cursis y exageradas como A Deadly Adoption. Y una secuela de The Spoils of Babylon salió a las semanas de A Deadly Adoption, lo que fue aún más desconcertante. No sabíamos si reír o llorar. Y simplemente nos hizo sentir emociones que no sabíamos cómo manejar. ¿Demostró que a Will Ferrell quizás le da igual si te hace feliz o no? Aquí hay una cita de Will Ferrell que lo explica mejor. Siempre me ha encantado hacer reír a los demás. Nunca he tenido la necesidad de caerle bien a la gente. Entonces, en ese momento, no había duda de que las comedias eran su verdadera zona de confort. Y Will Ferrell continuaría demostrando que es un campeón de la comedia, especialmente con la exitosa y divertida Talladega Nights, que fue su primera película en recaudar más de 100 millones de dólares desde Elf. Y esto le mostró al mundo que Will Ferrell y John C. Reilly funcionaban de maravilla estando juntos, aunque introducidos con Anchorman, esto lanzó una serie de películas que se basaban en que Will Ferrell hiciera reír a través de profesiones inesperadas o pelucas ridículas, como interpretar a un patinador artístico con un corte de pelo ridículo en Blades of Glory o a un jugador de baloncesto con un peinado pésimo en semi-pro. Otro ejemplo sería la película de Eurovisión Song Contest, de 2020. No puedes simplemente vestir a Will Ferrell con ropa loca y hacerle hacer tonterías. Tiene que haber algo más allí. Y aunque su base principal de seguidores se aguantaba a este tipo de cosas, Will Ferrell claramente estaba perdiendo creatividad. El único salvavidas aquí fue Step Brothers, de 2008, que es una especie de obra maestra y un éxito inmediato que casi lo devolvió a la cima de su carrera. Y una vez más, esta película divertidísima nos demostró que Will Ferrell y John C. Reilly eran el equipo de comedia perfecto. Ya sabes, como los dúos clásicos de la buena época, Abbott y Costello, Laurel y Hardy o yo y mi sobrinito eran como nosotros, pero con más chistes de pedos. Entonces, en ese momento, los que queríamos seguir disfrutando de Will Ferrell pensamos, bueno, sí, sí, volvió a la cima. Lo está haciendo de nuevo. ¡Que siga así! Pero en 2009, llegó lo peor. Land of the Lost, que fue terriblemente mala y un gran ejemplo de cómo no aprovechar las habilidades de Will Ferrell. Pero ese mismo año, 2009, volvió a interpretar a George W. Bush, repitiendo su papel como presidente de Broadway y recibiendo una nominación al Tony, lo cual fue muy merecido y es un gran ejemplo de cómo sí aprovechar las habilidades de Will Ferrell. Will comenzó la siguiente década con otro éxito muy divertido, la comedia de policías junto a Mark Wahlberg titulada The Other Guys, que en realidad es muy, muy divertida. Mark Wahlberg no sería John C. Reilly, pero funciona muy bien con Will Ferrell y volverían a hacer equipo para otra película medio chistosa llamada Daddy's Home y su secuela en 2017. Como dije, son divertidas, pero no capturan la magia única de The Other Guys. Will Ferrell también tuvo mucho éxito en el doblaje de voces, como en Jorge el Curioso, Megamente y la película de Lego. Y mientras hacía todo esto, intentó reemplazar a Michael Scott en The Office, pero eso no funcionó. También trabajó con Tim y Eric en Tim and Eric's Billion Dollar Movie e hizo una película divertida en español llamada Casa de mi Padre. Ah, perdón, Casa de mi Padre. Hizo esta película porque quería demostrarles a todos lo bien que hablaba español y quería confundirlos y hacerles pensar, oigan, ¿por qué Will Ferrell estaría en esto? Y eso es exactamente lo que piensas mientras ves esta película. Y de hecho, la hace aún más graciosa. Todos deberían ir a verla, pero después de ver este episodio. Ahora, empezamos a ver que Will Ferrell no era perfecto. Nos dimos cuenta de que no podía hacer cualquier cosa y que fuera graciosa, como la película The Campaign, que se hizo más para aprovechar el éxito de Hangover de Zach Galifianakis. En teoría, The Campaign seguramente sonaba como un éxito seguro. ¡Oh, Will Ferrell interpreta a un político! ¡Eso es un éxito seguro! Pero no lo fue. Lo mismo pasó con la comedia Get Hard de 2015. Seguro que el estudio pensó que tenía oro puro de la comedia en sus manos. ¡Pero no, digo yo! El público se estaba cansando de este humor y se podía sentir que los productores estaban volviendo perezosos a la hora de elegir a Will Ferrell y asumían, incorrectamente, que meter a Will en cualquier lugar equivalía a carcajadas y éxito instantáneos. Pero no. Will Ferrell necesita el personaje correcto en la película correcta. Otro ejemplo de Will Ferrell en una película que no era perfecta, pero que probablemente sonaba muy bien en teoría, es The House. Simplemente no funcionó y nadie entendía por qué. ¿Por qué no nos estamos riendo? Así que supongo que Will Ferrell pensó, ¡Oh, Dios mío! Tengo que hacer reír a la gente otra vez. Debería trabajar con alguien que siempre me haga reír. Así que volvió a ser equipo con su coprotagonista John C. Reilly en una película que debería haber tenido otra actuación perfecta como dúo cómico, pero fue un completo desastre. Y de alguna manera evitó que Hollywood creyera en la comedia. La película era Holmes y Watson de 2018. Desafortunadamente fue un intento patético y perezoso de sacar provecho de la genialidad de Talladega Nights y Step Brothers. Esta película de Sherlock Holmes es un verdadero misterio. Parece que nadie se esforzó mucho en esta movie. Es como si los cineastas pensaran, Bueno, vamos a ponerles ropa ridícula de época y que griten y se tiren por el suelo durante 90 minutos. ¿Con eso será suficiente acción? Pues no. En esta película, y en la carrera de Will Ferrell en general, hacía mucha falta la magia de los días de SNL. Luego, en 2019, Will Ferrell y su socio creativo de toda la vida, Adam McKee, rompieron su relación. Se separaron por decisiones de casting para la exitosa serie de HBO, Winning Time. Pero a Ferrell le fue bien en la televisión de todas formas. Ha ganado cuatro Emmys hasta ahora por producir el exitazo de Succession. Yo no sabía que él la había producido y tú no te hagas, eso también te sorprende a ti. Will Ferrell todavía no había terminado de intentar esto del drama e hizo una nueva versión de la película Force Majeure, convirtiéndola en una comedia dramática estadounidense más genérica llamada Downhill, que realmente, pues se fue colina abajo. ¡Ja! Chiste en inglés. El año 2023 fue en realidad muy prolífico para Will Ferrell. Prestó su voz a una comedia canina para adultos llamada Straits. Y también estuvo en Quiz Lady. Y por supuesto, no podemos olvidar su aparición perfecta en Barbie como el director de Mattel. Demostrándonos que puede volver a ser brillante cuando tiene el material adecuado y el tiempo en pantalla correcto. Para bien o para mal, creo que este personaje de Mattel, que interpretó Will Ferrell en Barbie, es el tipo de personaje con el que se va a quedar un tiempo. Y supongo que no es algo malo, porque la verdad es que está genial en Barbie. Entonces, ¿cuál es el destino de Will Ferrell? ¿Qué tipo de papeles veremos a Will Ferrell interpretar en el futuro? ¿Qué tipo de papeles elegiría Will? Pues, ¿sabes qué? Eso no depende de nosotros, depende del señor Ferrell. Y la mayoría de las veces, Will Ferrell parece tomar las decisiones correctas. Y quién sabe, tal vez siga probando con algunos dramas arriesgados y tomando otras decisiones que no entendamos del todo. De hecho, tiene sentido que no lo entendamos, ¿entiendes? O sea, ese es el chiste. ¿Quién sabe, tal vez se puede poner de nuevo pelucas divertidas e interpretar diferentes profesiones graciosas? Sí, ya sabes, simplemente sigue haciendo lo suyo hasta el fin del mundo. Eso también estaría bien. Pero de todos los personajes de Will Ferrell, sé que nuestro favorito es Will Ferrell en la vida real. Porque parece que Will Ferrell, en las películas y en su vida real, simplemente hace lo que quiere. Si quiere jugar a la pelota con los cachorros, lo hace. Si quiere hacer una batalla de baterías con el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, que probablemente sea su gemelo perdido, lo hace. Y si quiere ser DJ en una fiesta universitaria y pasarlo bien, lo hace. Will Ferrell incluso apareció en el escenario de un evento benéfico para cantar su éxito Boats and Hoes, junto a su hermanastro John C. Reilly y Snoop Dogg. Fue tan divertido que a todos nos dieron ganas de una secuela de Step Brothers, pero ¿sabes qué? Mejor no la arruinemos. Disfrutemos simplemente de que Will Ferrell se lo esté pasando bien. No necesitamos Step Brothers 2 porque estamos viviendo en Step Brothers 2. O al menos Will Ferrell lo está viviendo. Parece el tipo de persona que solo quiere divertirse un poco mientras esté en este maldito planeta. Y su sed de pasarlo bien, dentro y fuera de la pantalla, es contagiosa y divertida. Porque la diversión es divertida. Creo que gran parte del sentido del humor de Will Ferrell se puede resumir en él simplemente diciendo cosas como ¡Hey! Mira lo mucho que me estoy divirtiendo. ¿Y no es eso lo más gracioso? Pues ¿sabes qué? Lo es la mayoría de las veces. Ya sea un elfo gigante, un presentador de noticias, un hermanastro, un piloto de carreras, o un tanque, para bien o para mal, lo queremos en las comedias porque ¿sabes qué? El cine necesita un payaso. Las películas lo necesitan. Pero como todos sabemos, Will Ferrell no puede estar en cualquier película. Pero sé que hay tantos proyectos futuros por hacer para los que el señor Ferrell es perfecto. Así que a nadie debería importarle una sola baba de perico lo que sucede con Will Ferrell porque él está muy bien. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Eres de esa gente que lo odia y que también odia a Jim Carrey por ser payasos? Anótalo en los comentarios. Anota también cuántos tragos te tomaste cada vez que dije Will Ferrell. Y si le atinaste al número real, participas en la rifa de un jet privado. Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que hayamos subido un nuevo video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!